Hola muy buenas bienvenidos a receta ganadora hoy os traigo un arroz negro espectacular los ingredientes principales van a ser el calamar y la gamba pero ahora mismo vamos a presentar todos los ingredientes para hacer este delicioso arroz negro para ello vamos a necesitar arroz bomba 600 gramos de arroz bomba una cebolla picada vamos a demostrar que el mito de la cebolla no es cierto en algunos arroces calamar he comprado un kilo de calamar vale lo hemos limpiado esto me lo reservo ya veréis en otros vídeos para que la palometa del pan del calamar le he quitado su tinta por cierto es aproximadamente un kilo de calamar que el limpiado y tal pues queda un poco menos la tinta del propio calamar se la he quitado y la he puesto aquí he asado un pimiento rojo lo voy a utilizar y veréis como pimentón agridulce de la vera sal por supuesto un caldito le voy a echar tres veces más de caldo que de arroz para este arroz para que quede un poco meloso y el caldo está hecho con pescado de roca un cangrejito y las cabezas y pieles de las gambas y todo flambeado con un poquito de whisky y después las gambas normalmente pues 700 de grama de gambas una salmoreta pero muy suave vale con más tomate del habitual con ajo y ahora y tomate y por supuesto el aceite de oliva virgen extra pues nada vamos a empezar lo primero que hacemos es echar el aceite de oliva en el centro liberar la paella y después echar una cebolla una cebolla de buena calidad cuál es el truco para que la cebolla no ablande el arroz en un arroz como este pues muy sencillo hay que hacerla a fuego lento que caramelice un poco y como va a ser un arroz melosillo le va a dar un gustazo tremendo con paciencia cuando tengamos la cebollita caramelizada echamos el pimiento este es asado podéis usar un pimiento rojo normal pero a mí me gusta más el sabor que le deja este pimiento asado previamente y ahora después de unos minutos con el pimiento le echamos el calaballo y ahora aunque no está en los ingredientes principales yo le he hecho un buen vino blanco un vasito pequeño después de unos minutos ya tiene buena pinta y buen olor sobre todo echamos las almorretas suave que hemos preparado con más tomate del habitual madre mía esto sin arroz ya huele que alimenta delicioso y ahora le vamos a echar la tinta del calaballo y ahora echamos el pimentón el pimentón ya está pues echamos el arroz bomba y sofreímos todo un poquito removiendo bien para que coja todo el color en el arroz bueno y finalmente echamos el caldo muy caliente y ahora dejamos 10 minutos a fuego fuerte y el resto es decir unos 8 minutos a fuego suave y nuestro arroz estaría hecho lo colocamos todo un poquito el caldo tenía su sal los demás ingredientes tenían su sal y rectificamos bueno han pasado los 10 minutos el arroz ya asoma como veis pues bajamos el fuego y ya vamos colocando las gambitas cuando quedan 4 minutos y ahora ya cuando esté hecho apagamos el fuego y lo dejamos reposar 5 minutos de reposo y a comer pruébalo en casa porque es un arroz espectacular para mí uno de mis favoritos un arroz además al señoret porque no hay que limpiar nada negro con un puntazo y una melosidad excepcional pruébalo pruébalo